Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Estamos en un episodio nuevo aquí en el podcast y la verdad es que estoy bien contento porque este es un episodio de campeonato. Como ustedes han visto, estamos teniendo invitados del ámbito deportivo y en esta ocasión tenemos a una chica muy interesante que tiene una trayectoria de muchos años en el ciclismo, en el triatlón y bueno es Adriana Barraza. ¿Cómo estás Adriana? Gracias, muy bien, gracias por su invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Eso chingado, muy bien, muy bien. Adriana, pues primero que nada te agradezco por la invitación, rápido dijo que sí, que sí se arma, nomás hay las agendas como siempre, es una chica muy ocupada, igual nosotros y todo, pero ya estamos aquí. Adriana, platícanos cómo arrancaste el año, qué traes, cómo viene esta dinámica de este nuevo 2023 para ti. Es un año de nuevos retos, lo empiezo, ahora sí que no en muy buena forma física, tuve mi última copa del mundo, lo que fue el 31 de octubre, usualmente los tres letras después de temporada acostumbran tener un periodo de descanso total, tuve este periodo de descanso total, luego tuve unos problemas familiares, estuvimos entrando y saliendo del hospital con mi abuelita, no entrené todo diciembre, luego me di influencia y luego me corté, entonces no pude entrenar nada, apenas esta es mi quinta semana que empiezo entrenando bien, sin descanso y pues no, decidí no empezar a competir ya, sé que hay muchas competencias pronto, hay de hecho una este fin de semana, pero decidí tomármelo tranquila y ponerme en forma primero. Oye, decía el matador, el hoy que vas ahorita que te decía que estuvo Toño Romero con nosotros, que la condición física es como el dinero, que para ganársela cuesta mucho y para acabársela. Sí, de volada. Rápido, entonces así te está pasando, ¿verdad? Sí, sobre todo ahora, mis papás luego me decían mucho, mi entrenadora, es que con la edad, cuando cumplas, siempre bien rápido, pero no, de verdad, ahora sí que tengo 30 años, me cuesta un poco más de trabajo, más bien, me toma un poco más de tiempo llegar a la forma física que quiero, que cuando tenía 20. Hace 10 años, ¿verdad? Sí, qué triste. No, pues es que el tercer escalón ya empieza a costar los achaques. Ya duelen las rodillas. Ya duelen las coyunturas, la asiática y todo, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que más te cuesta recuperar la forma física, la alimentación, el descanso, la rutina en sí? Yo creo que lo que más estoy sintiendo es el descanso. Realmente los ritmos, la velocidad, los toques, la fuerza, todo lo recupero relativamente rápido. Si me pongo a hacer dos semanas de intensidad, puedo estar en forma competitiva como hace seis meses sin problema, pero no me recupero de la misma manera. Si antes te podía hacer cuatro sesiones intensas en la semana, ya no, ya te hago dos, una tercera un poco más corta porque no me recupero igual. Entonces, tengo que tomar un poco más de medidas como ir a masaje más seguido, meterme al hielo más seguido. Sí siento que eso es lo que más me cuesta con la edad que otras cosas. Oye, fíjate que te decía que estuve metido mucho en el tema del fútbol y veo ahora, sigo a los jugadores allá con el Instagram y todo es como tú lo haces muy bien. Pues la tecnología avanzando, hace diez años a lo mejor no había los métodos que hoy tienes para recuperarte, que estas cámaras hiperbáricas y que las chingos de cosas, ¿no? ¿Tú ales utilizar tecnología o en el pastel? Pues aquí en Zacatecas realmente no hay mucho de dónde escoger, como a lo mejor en Monterrey o Guadalajara o incluso León. Yo tengo un fisiatra de base, se llama Adrián, está en Activa y Recovery 360 y lo que nosotros tratamos más es como no llegar al punto en el que tenga que utilizar esas herramientas. Creo que creemos que la prevención es la mejor recuperación, entonces trato de no ir cuando ya de plano traigo el desgarre o el dolor ya no me permite entrenar. A la primer cosita que siento, voy. Y eso me ha ayudado mucho a que las medidas que tomo sean muy mínimas o muy poco invasivas, que no requiera algo más extremo como tú dices, una hiperbárica o esto, el otro. Y eso me ha funcionado muy bien, la prevención. ¿Al momento has tenido alguna lesión así que has tenido que meter cuchillo o que fuerte? Sí, tengo como unas cinco o seis fracturas en total. Tengo una artroscopía de rodilla donde me fracturé los dos meniscos. Pero yo creo que la que más me tardé en salir fue ahora en pandemia. Estuvieron diciendo mucho de que no se le éramos a rodar ni a correr porque los hospitales estaban muy llenos. Y no es que, o sea, no podían atender una caída en bici, o sea, dejar atender a un paciente COVID por uno en caída en bici. Entonces yo entrenando en mi casa me puse a hacer ligas y me dio flojera amarrar el arnés. Son de esos de arnés como de los de escalar. Sí, sí, sí. Pero uno así grandote y súper grueso me dio flojera amarrarlo, la verdad. Entonces estábamos en la, lo puse nada más como si en el cuerno la bici de spinning y mi hermano y yo íbamos cambiando de ligas. Entonces yo no me di cuenta que cada que yo cambiaba con mi hermano, yo le tiraba la liga al suelo y él sí me la daba en la mano. Entonces la liga se iba haciendo como un poquito, un poquito. Ajá, entonces yo la sentía floja, me hice hasta atrás, jalé y se zafó el arnés y me dio en la clavícula. ¿En serio? Y me la rompí y me disloqué el hombro. Bueno, la articulación del hombro. O sea, sí fue un trancazote. Sí, y no requerió operación porque la fractura en vez de ser como así o no sé, fue, o sea, no, no fue así como para que pusieran la placa, fue así. Entonces realmente solo ocupaba reposo, pero de la articulación sí no podía moverlo nada. Tuve que aprender a nadar, tuve que aprender cómo hacer la movilidad y sí, sí, ahí sí fue de como tres meses diario con el fisiatra, con los movimientos, terapia, aprender otra vez a subir. Creo que, o sea, no es la más aparatosa, pero es la que más me ha costado trabajo. Y luego todo por un descuido probablemente. Ajá, y todos, no les están diciendo que no salgan y es como en mi casa. Te lo dije. Suele suceder en el mundo deportivo que los accidentes ocurren en casa, ¿verdad? Sí. Oye, Adriana, pero empecemos por el inicio. ¿Cómo te inicias en el deporte de alto rendimiento? Bueno, obviamente antes del alto rendimiento viene, supongo que el recreativo, supongo que viene el niño. ¿Cómo te empezaste a enamorar de esto? Pues no diría como que me enamoré, porque es como que con lo que nací y es lo que yo conozco. Mi abuelo, bueno, vengo de una familia de militares. Mi abuelo fue selección nacional de equitación por parte de la militar. Mi mamá y mis tíos siempre en los juegos militares, todo eso. Mi mamá se casó con mi papá, que era entrenador de básquetbol y natación. Entonces, como que ya viene de base. Sí, desde que nacimos de un año, que con natación, que esto, que lo otro. Empezamos haciendo natación. Yo, la verdad, era muy mala nadando. Mi hermana no. A mí no me gustaba. Mi hermana empieza a hacer triatlón como pretemporada. Ahí yo descubro el triatlón. Me gusta, me empieza a ir bien. Y ahí ya me quedé. O sea, no es como que diga, ay, me apasionaba esto. Fue muy natural, pues, o sea, desde que nacimos, en esto estamos. Y, o sea, fue como que el camino obvio. Fíjate que, como te decía, hemos tenido muchos políticos, hijos de políticos que hoy son políticos. Y les pasa lo mismo, solo que a ellos los critican más. En tu caso, bueno, pues, es como cualquier otra profesión. Que tu papá es médico y, pues, yo soy médico. En tu caso, tus papás deportistas. Y escoges la profesión también. A lo mejor orillado, a lo mejor por selección. O el mismo deporte te va arropando, ¿verdad? Sí, y mi hermana, por ejemplo, ahora es entrenadora. Yo me rehusaba a ser entrenadora. Decía, no me gusta entrenar, no quiero entrenar. Y ahora tengo un atleta de paranatación. Y mi hermano está estudiando educación en cultura física y deportes. Y también es entrenador. Siempre ligado al medio. Sí. Pero, ¿en qué momento te diste cuenta que, o sea, todo el día en el deporte, haciendo o natación o básquet o lo que sea, ciclismo? Pero, ¿en qué momento te diste cuenta que este puede ser o pudo haber sido o es tu medio de vida? Sinceramente, cuando empecé a ganar dinero. Porque cuando era juvenil, empecé a recibir buenas becas. Era de las mejores cinco del mundo. Tenía medalla olímpica. Y de repente empiezas a percibir un ingreso a los 17 años, que a lo mejor ni siquiera tus papás perciben con sus dos trabajos. Y dije, ah, sí, sí, deja. De aquí es, de aquí es. Sí. Obviamente también me dejaba muy bien, porque pues mis papás me apoyaron bastante. Nunca tuve que pagar nada. Entonces me permitió también ahorrar. Y pude ver que si haces bien las cosas en el deporte, puede haber un camino en el que puedas vivir de eso. Como entrenador, como, no sé, a lo mejor promotor. Hay muchas partes de las que sí puedes vivir de esto, pero sí se requiere mucha disciplina para que llegues a ese punto. En tu caso, a ver, por ejemplo, platícanos un poquito más desmenuzados. ¿Cómo fue el trance, supongo que, del amateur o ya pre-profesional al profesionalismo? Yo creo, a mí realmente no me gustaba ir a la escuela. No porque fuera burra, pero porque me hacían mucho bullying. Siempre fui la niña buleada de la escuela. Y en la secundaria, o sea, salí de la primaria, le dije, mamá, no quiero ir a la escuela, no me gusta, no me obligues a ir. En mi familia no somos católicos. Y en ese entonces todas las secundarias como disponibles, que nos quedaran cerca de casa, pues eran religiosas. Entonces no queríamos. Y justo coincidió que fui a un regional de triatlón, sale mi foto en el periódico, y abajo había un cuadrito así en chiquito que decía, los primeros Juegos Olímpicos Juveniles. Entonces yo le digo, mamá, yo quiero ir, por favor, méteme a la escuela abierta. Me metieron a la escuela abierta, entrenaba realmente normal, no como profesional. Tenía demasiado tiempo libre y yo tenía clases de música, de arte, de muchas cosas. O sea, yo ocupaba todo mi tiempo libre. Y cuando clasifico los Juegos Olímpicos, ahí sí, a los 17 creo que fue cuando empecé a hacerlo ya más profesional, que ya mi vida, o sea, yo acomodaba mi vida en torno al deporte. Priorizaba mis entrenamientos y luego acomodaba lo demás. Cuando antes, en el tiempo que me quedaba, metía los entrenamientos. Y ahí fue como cuando fue al revés. Ahí ya decidí entrar a la prepa abierta, no porque no quisiera ir a la escuela, sino porque eso me permitía ir a acampamentos, irme un mes a otros estados a entrenar, irme a competir con la selección. Y ahí fue donde yo creo que empecé a ser ya como de juvenil a profesional, donde ya ves un psicólogo, ya ves el fisiatra, ya ves el masaje, ya vas al nutriólogo más especializado, hasta los 17. Sí. Fíjate que es un gran tema. Yo siempre he creído, como te decía, pues también estuve en el alto rendimiento, que la vida del deportista empieza al revés que la vida de un profesionista. ¿A qué me refiero? A que a muy corta edad tienes que empezar a tomar decisiones de vida, en donde ya, sobre todo por los temas de edad y físicamente, que dice, a ver, los 17 yo ya a lo mejor percibía un poco más, hasta que mis papás, o igual, o ya salarialmente ya me iba bien, pero también la responsabilidad es otra, ¿no? Ahora también tienes que empezar a tomar decisiones de la escuela académica, decir, a ver, ¿le doy o no le doy? Siento que nunca tuve ese problema. Yo lo veo mucho en los atletas de mi equipo, que sus papás, es que estudia, es una calificación. La escuela nunca se me dificultó. No era atleta de 10, pero no necesitaba estudiar para pasar. O sea, yo con lo de las clases y si pensaba, era feliz. Y mis papás también nunca me exigieron como, tienes que sacar el 10. Mi hermana sí era un poco más matada y ella sí era de las que lloraba, porque salí del cuadro de honor. Ñoñilla. Sí. Yo no. Si pasaba bien, si no, ni modo, no había problema. Prisa tengo. La escuela no se va a mover de ahí. Ahí va a estar siempre. Y en ese aspecto no, o sea, nunca tuve problemas con mis papás sobre eso, como otros atletas que sí tienen que elegir o decidir. Yo, por ejemplo, hice una carrera de tres años en casi siete. Sí. Sí me da vergüenza admitirlo. Pero, o sea, mis papás nunca... No, el presidente la hizo de más tiempo. Mis papás nunca fue como de que, ay, ya te tienes que graduar. No era un tema, o sea, no era el tema central el académico, ¿eh? Ajá. Porque aparte dijiste, oye, pues no estás haciendo nada y ni estudias ni trabajas, ni ni. Ajá. O no haces otra actividad, pues así. O sea, no me obligaban a ir a la universidad, yo iba porque quería, pero tampoco me obligaban a no estudiar, o sea, era como lo que tú quieras. Sí. Y aparte creo que, fíjate, hace poquito me reuní con mis excompañeros de jugadores en donde platicábamos cuál era esta parte donde existe, yo creo que en el ciclismo o en el triatleta, los triatletas también existen. Dice, oye, este güey es muy bueno, pero a lo mejor no llegó, ¿verdad? Por muchas razones. Entre ellas platicábamos nosotros que es como que los papás muchas veces no te saben acompañar. Sí. Porque no entienden, o sea, por ejemplo, mi papá, pues nunca en la vida había tenido un tema deportivo, este, pues así como que, oye, pues ¿cómo te ayudo? No le sé. Y a lo mejor no te saben orientar, ¿no? En tu caso, pues fuera todo lo contrario, ¿no? Tus papás sabían del medio y sientes que fue un gran acompañamiento. Creo que la clave de que yo supiera llegar, o sea, sí fueron mis papás, pero fueron más mis abuelos. Mi abuelito, que era militar, estaba muy metido en el ambiente político. Y yo me acuerdo que desde niña él me daba clases de dicción, de postura, de relaciones públicas, y creo que eso es algo que el deportista mexicano no tiene. Que a lo mejor tú ves a Lebrón o otros atletas, Cristiano Ronaldo, que sí tienen quien te está aconsejando políticamente sobre qué decir, cómo decirlo. Y yo tenía a mi abuelito, que era militar, y me enseñaba todas esas cosas. Y aparte, fui muy afortunada que fuimos conociendo amigos en el ámbito deportivo que me aconsejaban. O sea, si yo tenía alguna duda, podía llamar, Alex, me está llegando este contrato. A mí me parecerían, pero yo no sé de contratos. Y ya ellos me decían, aquí te están viendo la cara, aquí esto, aquí lo otro, y no sé qué. Y ya ellos hacían los cambios y ahí ya se dan cuenta que estás bien asesorada, te tratan diferente. Y pues aparte, sí, o sea, te digo, mi abuelo me daba clases como de imagen pública, imagen política, a los 15 años. Y siento que eso fue mucha diferencia contra otras compañeras de mi misma edad, que incluso a lo mejor podrían haber tenido más talento que yo, pero no supieron desenvolverse correctamente. Por ejemplo, en Juegos Olímpicos, somos puros niños de 17, 18 años, nos llevan a la casa del embajador mexicano en Singapur. ¿Quién quiere dar unas palabras? Y ya sabes, Tota, agarrándote la trenza. Y yo dije, es mi momento, mis clases de mi abuelito aquí son. Y me puse a dar la clase, la plática, saludé al embajador, y cómo está la economía aquí. Yo hablando de temas que ni sabía, pero yo siguiendo los consejos, y pasa que de repente veo que a lo mejor el presidente ese entonces me empieza a seguir. Oye, platicaste de esto con esta persona, te presento a este político, mira, este tiene un apoyo, te vamos a dar una bici, te vamos a patrocinar esto. Y pues yo en las como eventos públicos tenía que decir las cosas que me decían, pero a mi modo y mi abuelo me ayudaba, y siento que eso me abrió muchas puertas económicamente, porque al final el triatlón es un deporte donde si no tienes dinero, no llegas. No, pues ni uno. O sea, creo que hay otros deportes donde es un poco más accesible a lo mejor, como el atletismo, que solo es unos tenis, y solo das una marca antes de los Juegos Olímpicos y ya estás. Y en triatlón es ir, ir, ir. Y si no estás con la federación convocado, es muy difícil. Yo he visto muchos triatletas hombres, sobre todo en la varonil, con mucho talento y muy poco dinero o presupuesto, y ni siquiera se acercan al top 200, no porque no puedan, sino porque económicamente les es difícil. Sí, sí, sí. Y esos como detalles de imagen pública, yo creo que es la diferencia. Fíjate que tienes razón. Yo, híjole, creo que diste en el tema de temas, yo considero que el deportista mexicano no está formado integralmente. Es decir, está formado para competir, que es su principal función, pero fuera de la cancha, fuera del terreno de juego o del ámbito en el que te desarrolles, creo que es la parte en la que tú dices, es que sabes que no te preparas para un media training, o no lees, no lees el periódico, etc. No estás empapado de tu entorno social, porque al final ya ustedes son agentes de cambio, socialmente hablando, y esa parte no los preparan. Luego, de repente, considero, fíjate, que esa es la diferencia a lo mejor entre Julio César Chávez y el canelo. Por ejemplo, al canelo leyó el hate, porque está güerito, porque se expresa relativamente bien, porque es empresario, porque es como sale del estereotipo el deportista mexicano. Y Chávez, todo lo contrario, desmadroso, pedote, viejero, drogadicto, pero aún y con todos esos defectos o malos hábitos, es el mejor de la historia mico. Es donde entran ahí las, ¿cómo te diré? La idiosincrasia mexicana, que no, pues el desmadre, como que ya saco el jale, ¿no? Sí. ¿Consideras que el deportista mexicano no está preparado integralmente? Creo que es un tema más cultural. Está en la cultura del mexicano y está arraigado por generaciones. Sí. Se escucha mucho ahora en la política el resentimiento social de unas clases a otras también tiene mucho que ver. Entonces, por mucho que tú prepares a un atleta, al final su entorno puede o no puede dejarlo. Yo puedo agarrar a lo mejor a un corredor que ahorita vive a lo mejor en La Lázaro o en un municipio, ¿no? A lo mejor una ranchería de Villanueva. Y lo voy a preparar, lo voy a sacar de ese entorno, le voy a dar todas las clases que a lo mejor yo considero son las apropiadas, pero culturalmente su familia va a desconfiar. Claro. Va a, es que te quiere robar, es que ponte listo, es que esto, es que lo otro. Y eso es lo que hace difícil que el deportista mexicano pueda adoptar estas como hábitos, porque es más un tema cultural que de preparación, yo pienso. Sí, sí, sí. No, y aparte tiene mucho sentido, ¿no? Pasa, este, y que es otro de los temas que me gustaría que me platicaras, que en el deporte mexicano, muchas de las veces uno como papá tiene que soltar al hijo desde muy joven, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en el fútbol, pues sobre todo a lo mejor, por ejemplo, está la ola de los jugadores de Sinaloa, ¿no? Que no hay fútbol, o no había en ese entonces fútbol, entonces váyanse que a la América, que a la Chivas, que a Monterrey, que a Tigres, entonces de los 13 años o antes de los 15 años ya vives fuera, ¿verdad? Sí. Cuando hoy a lo mejor tú ves a un niño de 13 y dices, ¿es un niño? Sí. ¿Verdad? Y dices, no, ¿cómo lo sueltas tan rápido? En el ciclismo o para ser triatleta, ¿pasa lo mismo? ¿O no necesariamente por la condición del deporte? Yo creo que sí, depende de dónde estés ubicado. Yo me acuerdo mucho cuando tenía 13 años, justo se acababa de abrir el proyecto del SENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Ciudad de México. Entonces estaban haciendo deportes, a los que no están familiarizados, el SENAR es un centro de alto rendimiento en el DF, bueno, que ya no es DF, ahora Ciudad de México, donde ahí viven los niños, allí hay primaria, secundaria y preparatoria, ahí están todas las instalaciones deportivas, ahí tienen comedor. O sea, realmente no hay necesidad de salir de esa burbuja y ahí hacen todo. Y es muy ideal para deportes como natación, hipnasia, taekwondo, a lo mejor deportes como triatlón tarda un poco en despegar. Yo me acuerdo cuando tenía 13 años, justo seis meses antes de que abriera el proyecto, me invitan, pero con ciclismo, al ciclismo de pista y de ruta en 120. Yo bien emocionada, mamá, déjame ir, y mi mamá, no, no, no vas a ir. Después me invitan en triatlón cuando iba a cumplir 15 años, y mamá, no, no vas a ir, estás muy chiquita, ¿a qué vas? No vas a ir. Y al final agradezco, el triatlón creo que es un deporte que no hubiera desarrollado al 100%, y sí hubo otros atletas que los mandaron de chiquitos, y con la sociedad y los temas que haya hoy en día, tú no puedes asegurar que tu hijo va a estar protegido ahí. Exacto. Entonces es un salto de fe, como tú dices, o sea, son las familias que dicen, si aquí en Sinaloa no va a llegar, que llegue allá y pues es un volado. Es que muchas veces hasta por condición económica dices, a lo mejor con todo el dolor mi corazón suelto, pero mínimo allá voy a garantizar que coma bien, que se desarrolle, o la secundaria o la prepa, pues nomás se persignan y vámonos, suéltalos, será mejor lejos en condiciones que no tengo el control, pero mayor favorecedoras aquí que no tengo el control. Y pasa en el deporte mexicano, que siempre están esas historias del marginal, del rezagado, que siempre, lo que decíamos de Chávez, de Toro Valenzuela, para estos grandes deportistas de élite que son muy pobres y triunfan, ¿no? Sí. La típica historia del deporte mexicano, ¿no? Pero bueno, a ver, platícanos qué es el triatlón. Para quienes no sepan, así, qué mejor de ti, que sepamos qué es el triatlón. Bueno, como lo dices, un hombre tri, son tres disciplinas. A diferencia del heptatlón, por ejemplo, este, ¿sí se llama heptatlón? No me acuerdo cómo se llama. No sé que existía, imagínate. No, hay una prueba, pentatlón. Pentatlón, sí. Pentatlón moderno, son cinco eventos, pero por separado. Primero es la quitación, al día siguiente es el tiro, al día siguiente la esgrima, y es como por puntaje. Triatlón, no. Triatlón, a diferencia del pentatlón, son los tres deportes seguidos. O sea, tú empiezas nadando, sales del mar o del lago, te subes a la bici, te bajas de la bici, empiezas a correr, entonces realmente la prueba empieza en un deporte y termina en otro. Y tardas a lo mejor, bueno, ahorita hay un poco de controversia porque la prueba olímpica dura dos horas, pero para Juegos Olímpicos no es viable porque los espectadores a nivel televisivo se aburren, no quieren ver dos horas a alguien rodando en un circuito. A diferencia del ciclismo que va en la montaña, vas atacando, vas haciendo otras cosas, entonces están metiendo un poco más de pruebas, un poco más dinámicas, pruebas de 20 minutos, relevos, pruebas de media hora, pruebas de una hora, pero la esencia es la misma, nadar, bici y correr, no importa la distancia o la intensidad, ese es el… ¿Y siempre tiene el mismo orden? Sí, natación, ciclismo, carrera. Hay una organización que se llama la Superliga, está metiendo nuevos formatos desde hace como dos años y medio, donde tienen pruebas como el eliminador, que primero hacen natación, ciclismo, carrera. Y luego quien llegó primero sale a contrarreloj, pero ahora va a salir bici, carrera y terminan el agua. Y luego el otro va a ser bici, agua, carrera. O sea, van cambiando y te lo ponen en la tele, entonces tú ya ves en desventaja a atletas que a lo mejor nada van rápido y ya se van toda la punta y de repente ahora pues ya hay otros y… pero todavía no está como prueba oficial en la Federación Internacional. Sí trabajan en conjunto, sí se televisan, pero todavía no es como dentro de un programa olímpico oficial. O sea, es más para el show, ¿no? Sí. ¿Te late esa idea o es… Verlo no me gusta tanto, no sé, como que soy más tradicional, no me gusta mucho la idea. Se ve divertido, o sea, me imagino que hacerlo es divertido, pero creo que cae en lo mismo. Empiezas a hacer finales y de repente ya son los mismos ocho siempre y ya no me emociona. A mí me gustan las historias del caballo de Troya, el inesperado, el… y como que ya cayó en esa misma cotidianidad, entonces ya le perdí como el interés. Sí, fíjate que hace poquito lo que me decía, no sé, oí que es a Raúl González, el matemático, y me decía eso que… le decía, oye, pues es que México ha ido perdiendo fuerza en la marcha y ¿crees que te va a desmuntar? Dijo, no, no, nunca, eso no puede desmuntar, tiene que ser siempre como debe ser, ¿no? Sí. Pero bueno, en tu caso, ¿cómo te empezaste, cómo empezaste cuando estabas en la ciclismo de ruta, cómo migras al triatlón? ¿Qué pasó ahí que dijiste, no, o sea, es que… Pues es que realmente empecé en triatlón, la única diferencia es que en el ciclismo la edad para competir nacionales es un año antes, entonces a veces se confunde uno con que empecé en ciclismo, pero realmente empecé igual, o sea, yo me enseñé a andar en bici a los 13 años y ahí empecé a hacer todo. Sí. La única diferencia es que el nacional pude ir un año antes al de ciclismo que al de triatlón por las edades. Claro. Y ya al final me decidí por triatlón cuando clasifico los Juegos Olímpicos, creo que era muy obvio que pues sin ciclismo no fue top 5 y acá voy a Juegos Olímpicos, pues me dedico al triatlón. Sí, 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 sí. Pues sí, los mismos resultados te fueron orillando. Sí. En México, si yo quiero decirle a la gente que nos está viendo, escuchando, que les interese empezar a desarrollar esta actividad, ya nos explicaste de qué trata, pero ¿cómo se empieza a escalar? Pues hay muchos caminos. El más obvio, que es el que todos los atletas juveniles siguen, es el de Juegos Nacionales, que años atrás era la famosa Olimpíada Nacional. Sí. Es el evento más importante porque tú representas a tu estado. Claro. Entonces son como unas mini Olimpiadas Nacionales, ¿no? Que tú representas a Zacatecas, todos los deportes le dan medallas a Zacatecas, el estado que tenga más medallas tiene más presupuesto de CONADE. Que cae siempre en Jalisco y Baja California, Nuevo León, ¿verdad? Sí. Yo siempre le digo a la gente que en la Olimpiada Nacional lo puedes hacer como un juego para que entiendan cómo son las potencias en México. A ver. Le digo, hace cuenta de que lo que es Jalisco, Nuevo León y las bajas es lo que está haciendo en Juegos Olímpicos, Estados Unidos, China, Rusia y Japón. Y Zacatecas es México, tal cual. O sea, ves a Estados Unidos y llega con una delegación en Tokio 2020 de 6.000 atletas. Y México clasificamos 300. Igual en Zacatecas. Jalisco tiene más medallas porque clasifica más atletas. Zacatecas tiene pocas medallas porque clasifica pocos atletas. No es el mismo nivel de población, no es el mismo nivel de infraestructura. Hay muchos temas. Entonces, el juvenil que quiera ir a Selección Nacional, esa es como la tirada más obvia. Vas a tu Instituto del Deporte, preguntas por la asociación. En la asociación te van a dar una lista de clubs afiliados que hay. Tú puedes elegir el Trims, el Trisac, con Fresnillo, con los Sharks. Tú decides con quién quieres. Te esperas a que empiece el proceso estatal. Te inscribes. Pasas al estatal, sigues a la etapa regional, que es entre varios estados de ciertas zonas. Noroeste, sur, centro, Bajío. Ganas el macro regional, pasas a Juegos Nacionales. En Juegos Nacionales depende si la federación tiene un criterio ahí. Te tiene que ir bien y ya puedes solicitar a lo mejor. Mira, ¿sabes qué? Quede quinto en Juegos Nacionales. Te solicito un aval para un evento internacional como juvenil. Que no, que necesitas a lo mejor. Ahí ya la federación te dice sus criterios, que es el otro camino que otros atletas hacen. Ok, no voy a Juegos Nacionales porque solo dan dos plazas por estado y somos 20 atletas. No voy a Juegos Nacionales y me dedico a correr la categoría elite en las pruebas juveniles. Porque, como te comentaba, están haciendo distancias más cortas y lo hacen los profesionales. O sea, tú juntas a chavitos de 16 con un Crisanto Grajales triple olímpico de 36 años. Entonces ellos, la federación dice, ok, él llegó en 28, pero fue el cuarto juvenil. Hay que traerlo aquí al semillero de talentos. Y entonces empiezas a hacer elites, empiezas a ganar puntajes ahí en el ranking nacional. Solicitas tu aval para un evento internacional no juvenil. Elite, dentro de las distancias que te corresponden. Subes lugares en el ranking internacional y ahí ya pueden decir, me interesas para el mundial. Y así ya van haciendo como de Juegos Nacionales, de Campeonatos Nacionales, eventos internacionales. Van haciendo su semillero de juveniles. Que de ese semillero de 10 atletas, ellos ya están viendo qué atleta va a ir a Juegos Olímpicos en 8 años. Entonces son varios caminos que tú puedes seguir. ¿En tu caso fue ese también? En mi caso fue lo que fue estatal, regional, nacional. Del nacional me vieron, me dijeron vente a los electivos para competencias internacionales. Y ya pasas al siguiente escalón, que es norteamericano, panamericano, campeonato del mundo. Cuando, por ejemplo, la primera gran competencia internacional a la que tú puedes tener acceso. O sea, el primer gran pasito, internacionalmente hablando, ¿cuál sería? Juvenil, norteamericano. Que es Estados Unidos, Canadá y México. Ahí dan plazas, panamericano, que es todo el continente. Y este panamericano te da plazas al campeonato del mundo. Realmente solo tienes tres eventos importantes como juvenil. Hay más eventos internacionales juveniles, pero esos son los top tres en América. Que nomás te sirven de fogueo. Sí. No te dan punto. No. En triatlón, para ir a Juegos Olímpicos, la edad mínima es 18. Entonces, por mucho que tú tengas 16. Y si es la mejor del mundo, no vas. No es como la gimnasia, que puedes ir de 10 si quieres. No, en triatlón, en triatlón, hasta que tengas 18 o no vas. Con el perdón de todas, no vas. Órale. Lo cual me parece bien porque cuidan el desarrollo físico del atleta. Como élite, tu primer evento internacional que puedes aspirar es Copa Continental. Tenemos copas continentales que puede ser que son puros mexicanos y vaya un extranjero. O vas, por ejemplo, a Colombia y son seis colombianas y tú. Pero ya estás teniendo toques con otros países. Después tienes Campeonato Panamericano, que sí da puntos olímpicos. Tienes ya Copas del Mundo, que es como el circuito mundial B. Y las series del mundo, que ya es en los top 20 del ranking mundial. Oye, ¿dónde está la competencia así más chucha, más perra? Quisiera ver, aquí ya es de puro cavernícola. Lo pasa, por ejemplo, en fútbol. Yo considero que la primera división ya es un fútbol mucho más fino. Pero donde están los veredos trancasos es en la expansión. Porque todos queremos subir. Aquí él sabrá decir. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la buena? En triatlón yo creo que es un poco similar. Copas continentales son difíciles porque hay mucho... No novato, pero sí personas con poca experiencia internacional. Que a lo mejor en las aguas abiertas te van a jalar del pie. Van a ser un poco más agresivas porque no saben tener esa cortesía deportiva. Copas del Mundo son súper agresivas. Son súper rápidas. Casi siempre los tiempos de Copas del Mundo van a ser... O mucho más rápidos que las series del mundo. O muy lentas. Es como mucho por estrategia. Porque están todas las que vienen de las continentales. Y las que vienen de las series del mundo por fogueo. Y las series del mundo sí son sumamente difíciles. Pero porque el nivel de verdad es muy fuerte. Todas se llevan bien. Todas son muy políticas. Pero si no te pegaste ahí, te quedaste. Entonces son muy duras en cuanto al ritmo. O sea, muy rara vez vas a ver que haya un ataque sorpresa. O, ay, mira qué está haciendo en la estrategia. O sea, no, porque todas ya van al mismo ritmo y al final se destrozan en los últimos 10 metros. Y Copas del Mundo no. Copas del Mundo está la atleta que va a intentar la fuga nadando para deshacerse las corredoras. Y está la que va a ir ataque y ataque en la bici para tronar a las piernas de las demás. Está la que se va a hacer mensa ahí en el grupo y corriendo se las va a planchar a todas. Es más inesperado, es más agresivo. Fíjate que es un gran tema. La estrategia. ¿Cómo tú vas dibujando tu estrategia? Por ejemplo, en tu próxima competencia o en la que sea. Dices, a ver, ¿estudias las características como del circuito? ¿De las rivales? Sí. ¿O tuyas mismas? ¿O todas? Por ejemplo, yo, Adriana, sé que cuando compito en frío me va mal. Me cuesta mucho salir del agua helada a la bicicleta. ¿Frío te refieres a un clima frío? Al agua que esté muy fría. Sí. ¿Como por ejemplo? Bélgica. Bélgica. Que nadas en un lago de 13 grados y sales y estás a 8 grados y siempre estoy entumida, no caliento bien. En calor, muchas les da golpe. No sé si por ser México, que siempre competimos en esos climas, muchas europeas se revientan. O sea, les da golpe el calor, se desmayan y yo sé que a lo mejor tengo más oportunidad. Entonces, ahí ya descarté por eventos cuáles creo que me puede ir bien. Tú con tu entrenador ya verás, ¿sabes qué? Ahorita ando más preparada para un plano que para subidas. Vas ahí. A lo mejor hay atletas que dirán, se me da más la subida, búscanos que tengan más subidas. Una vez que ya tienes ese evento, 30 días antes del evento sale la lista de arranque. Entonces, tú ya puedes ver 30 días antes contra quiénes vas a ir. Y la oficial se hace una semana antes cuando ya te dan tu número de arranque. Pero desde un mes antes tú puedes ir viendo quién va entrando y saliendo de la lista de inscripciones. Tú ya puedes ver, por ejemplo, yo, Adriana Barraza, un ejemplo, estoy en el número 98 ranking mundial. Actualmente. No, es un ejemplo. Actualmente no sé en cuál estoy, la verdad. Que estoy en el 98 y necesito estar en 70 para arrancar series del mundo. Ah, ya, ya, ya. Un ejemplo. Pero este evento me da puntos olímpicos y en el ranking olímpico voy en 38 y clasifican 35 a Juegos Olímpicos. Son dos rankings distintos. Ah, ahora que se juegan al mismo tiempo, ¿no? Sí. Órale. Ranking olímpico, o sea, puntos para el ranking olímpico, series del mundo, copas del mundo y campeonatos oficiales. Nada más. De ahí en más, copas continentales, centroamericanos, sudamericanos, norteamericanos, solo te da puntos para el ranking internacional, no para el ranking olímpico. Claro. Entonces yo, Adriana, veo que estoy a tres puntos de las siguientes diez en el ranking olímpico, pero atrás de mí tengo otras a diez puntos. Entonces lo que yo tengo que asegurarme es de llegar primero que estas tres, pero que no me pasen estas de acá. A lo mejor dicen, ah, le fue bien mal, quedé 18, pero atrás de mí quedaron las que iban adelante, entonces por ranking no me pasan, yo las paso. Y las que quedaron del 18 para arriba son atletas que ya estaban delante de mí, que ya tienen sus eventos tope cuota, que son seis por año. Entonces realmente solo intercambian puntos. O sea, a lo mejor aparentemente ganaron 300 puntos, pero ya tienen seis eventos de 290 puntos, solo ganaron 10 puntos y yo gané 180 puntos. Órale. O sea, por ejemplo, a ver, en el caso de Bélgica, que es un circuito que se te complica por el entorno climático, dice, a ver, mi objetivo, digo, si le pego al podio, o sea, toda madre. A ver, pero a lo mejor es complicado, pero a ver, la estrategia es estar en el... Ahí desde la hidratación, cómo vas a comer para mantener calor, si vas a comer un poco más de carbos para mantenerte más calientita. Vas a calentar adentro del agua fría o afuera del agua fría, porque si calientas afuera, puede que te intumas más cuando entras. Si calientas adentro, puede que estés congelada un poco más de tiempo. ¿Qué vas a llevar de agua en la bicicleta? Agua caliente, vas a llevar un té, vas a llevar el suero caliente, pero el suero caliente luego después te da gastritis con el gel que vas a tomar. Va a ser el agua fría, todas esas cosas. En el tenis vas a poner talco, vas a poner vaselina, la vaselina se va a congelar. O sea, ya que tienes eso previsto, en la competencia, si arranco muy fuerte, a lo mejor sí me caliento, pero con el frío me lacto más rápido. O en la bicicleta, si voy muy entumida, ya no puedo hacer los ataques que quería, ya no me bajo a correr en el grupo que quería. Todos esos detalles tienes que... Todos juegan, ¿verdad? Sí. Oye, Adriana, ¿cómo se dibuja una agenda? ¿Cómo se prepara una agenda? Supongamos que este año usted es a tope, ya viene París, por ejemplo. ¿Cómo la vas agendando para que te sea útil para clasificar? En el año tú solo puedes hacer, más bien, solo puedes meter a puntaje tres copas continentales. Entonces, si yo, mi situación actual, no estoy muy bien colocada en el ranking, por muy buen rendimiento que tenga, esto me complica las inscripciones a los eventos fuertes, como Series del Mundo y Copas del Mundo, porque entonces no entro en el ranking, estoy en lista de espera, otras mexicanas entran primero que yo. Entonces, lo primero es resolver mi ranking. Veo qué copas continentales me convienen, porque obviamente no es lo mismo ir a una copa continental en Punta Cana, República Dominicana, que va a haber 12 y son de Venezuela y no son tan fuertes, a que me voy a la Copa Continental Europea de Melilla, a lo mejor, donde vaya a competir como una copa del mundo y me van a dar puntos continentales. O sea, no todas, en un orden de escalafón de puntaje, no todas valen lo mismo. Todas las copas continentales valen lo mismo, pero no todas tienen la misma dificultad. No es lo mismo ir a competir contra ocho venezolanas que, en su situación de su país, salen solo a ese evento en el año, a ir a una copa continental en Europa, donde todas las portuguesas, todas las francesas, todas están peleando podiums en series mundiales y a lo mejor ese fin de semana dijeron, voy a hacer algo fácil, y bajan y te toca la madrina ahí en la Copa Continental, y no es lo mismo. Entonces, yo voy a irme por las más fáciles, donde yo sé que voy a ganar seguro, porque lo que me interesa no es el fogueo, es el puntaje. Una vez que tengo el puntaje, ya veo mis eventos clave. Quiero el campeonato del mundo, un ejemplo, y dos copas del mundo. Para hacer estos, necesito fogueo, entonces voy a meterme a una cuarta Copa Continental, que yo sé que no la voy a puntear, pero la quiero por el fogueo. Ahí puedes hacer, por ejemplo, si hay una Copa en Portugal y otra Copa en España, las hago juntas, una por los puntos, otra por el fogueo. Así, cuando llego a la Copa del Mundo, traigo ritmo competitivo, traigo puntaje, me calo con las que están en las series del mundo, gano puntos olímpicos y voy avanzando. Pero empiezas desde el problema base, el ranking. Si ya tienes resuelto el ranking, ya es mucho más sencillo decir, ok, Copas del Mundo, ¿cuáles creo que no se van a llenar para puntos olímpicos? ¿Buscas las que están más cerca de ti o que tú crees que las europeas no van a venir tanto, como a lo mejor un Huatulco, un Japón? A esas vas a ir tú. Y una vez que ya estés ahí, que ya agarraste el fuego, que ya traes el ritmo, de las series del mundo, ¿cuáles crees que te pueda ir mejor como mexicana? A lo mejor hay el Campeonato del Mundo Sprint, que es en Hamburgo, siempre es en Hamburgo, es el evento más difícil de todo el circuito. Ahí ya sabes que no vas a ir a ganar puntos olímpicos. Y resulta que dos semanas antes hay una serie del mundo, a lo mejor en Noruega, y muchos no van a ir por ponerse en punto al Campeonato del Mundo, tú vas a Noruega. Ya, órale, o sea, hasta la agenda es estratégica, ¿verdad? Sí. O sea, en tu caso sí, sí es 100% estratégico. Sí. Órale, qué chido. Bueno, ahora fíjate, hablemos, te platicaba que estuvimos con Armando Barrete, que subió el Everest, y una de las cosas que más les intrigó a la gente, que más nos vendió, es, ¿qué tienes que hacer administrativamente hablando para llegar a cumplir esa agenda? En triatlón, todos los años te piden hacer una lista como de papeleos médicos. Te mandan un cuestionario, te tienes que hacer electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, aspirometrías, en mi caso la aspirometría, porque soy asmática. Una vez que haces eso, te hacen un formulario internacional, tienes que hacer cursos de antidoping nacionales e internacionales, tienes que mandar fotos, tallas, todo esto, y luego ya después tú tienes que hacer tu planificación en Excel, tu entrenador la manda al grupo de alto rendimiento de triatlón, ellos te dicen estos eventos sí, estos eventos no, justifícame este por qué, después ya planeas los campamentos, si es que te tocan, haces presupuestos, checas lugares, a lo mejor tú tienes ya tu planificación en enero, pero la federación te dice no vas a ir a este evento porque yo ya metí a estas mexicanas, cámbialo, y ya tienes que otra vez checar el calendario, volver a hacer todo eso, y ya la federación es la que se encarga de hacer esos papeleos como de... ¿De la inscripción de cuenta? Sí, copas del mundo y series mundiales sí, copas continental, ellos te inscriben, pero tú tienes que encargar de mandar tus vuelos, pagar tu inscripción, todas esas cosas tú las tienes que ver. Sí, o sea, por ejemplo, a ver, yo ya le digo a la federación, tú eres la federación, te digo, oye, ese es mi plan de trabajo, ellos lo revisan y, ah, sabes que en este no, porque ya la traigo llena, es un ejemplo, pero ya te aprobaron eso, entonces supongamos, a ver, ¿cuál es tu circuito favorito? al que, ¿sabes qué? Siempre voy, o al que me gusta ir. Ah, Corea. A Corea. ¿Corea al sur? Sí, no, del sur. No pueden ni entrar, ¿verdad? Este, y decir, ¿sabes qué? A ver, este, yo tengo que... Platícanos desde, ¿cómo se planea el viaje a Corea? O sea, desde que tú entras a qué, o sea, a despegar.com o a Google Flights. Ah, primero veo qué día es la competencia, y del día de la competencia, cuento días hacia atrás, cuántos necesito para, digamos, aclimatarme al cambio de horario, adaptarme al cambio de horario, más bien, no aclimatarme, adaptarme. Si yo, Adriana, ya sé que necesito cuatro días y la competencia es el sábado, entonces, viernes, jueves, miércoles, martes. El martes en la mañana yo tengo que estar aterrizando. Entonces, ya busco los vuelos, a lo mejor hay unos que salgo desde el viernes y hago mil escalas, depende de mi presupuesto. Lo más ideal sería directo, pero no me alcanza para el directo. Pero, por ejemplo, a ver, ¿tú pagas ese vuelo? Sí, yo tengo seis, siete años que me pago todos mis eventos, todas mis inscripciones y no cuento con mecas. Así que mis papás y los ahorros que me ayudaron a hacer es lo que me han ido ayudando. Entonces, como yo, Andrea y yo, mi entrenador y yo, escogemos de los vuelos más baratos, que son los que tienen más escalas, tratamos de hacer dos cosas. O sea, hacer escalas en lugares que no conocemos, que queremos conocer, o hacer escalas en lugares donde podamos entrenar para que el viaje no nos haga tan pesado. A lo mejor, en vez de viajar dos días y medio seguido, que no te bañaste, que no comiste bien, que no dormiste, preferimos viajar cuatro días, donde un día llegas a Los Ángeles, duermo allá, desayuno en la mañana, me voy a nadar, hago una carrera, en la noche del día siguiente vuelvo a tomar otro vuelo, a lo mejor a Tokio, en Tokio llego, descanso, conocemos un día y medio, entreno otro poco, voy a una sesión de terapia, a lo mejor en un centro deportivo, de Tokio vuelo a, no sé, a la capital de Corea, ahí estoy también otro día, hago otro entrenamiento y ya me voy en camino, a lo mejor al lugar del evento, y ya llegué a lo mejor el martes en la mañana, no dejé de entrenar esos cuatro días, dormí en una cama todas las noches, hice al menos dos comidas que no fueron en un avión, y me aclimaté al horario, y me adapté al horario desde dos días antes de lo previsto, entonces ya me da el jueves, que tengo que ir a la junta previa, al reconocimiento de circuitos, me siento descansada, no gasté tanto dinero, tengo capacidad económica para hacer unas comidas de más calidad, así es como yo planeo mis entrenamientos, ya cuando tú vas con la federación, pues ahora sí que lo que te toque y cómo te mandan y cómo llegues y ni modo. Claro, que también te ha tocado, ¿verdad? También me ha tocado, sí. Y disfruta, este... Me ha tocado de todo, como viajes muy buenos con la federación, como viajes que digo, Dios, Dios, Dios... A platicar las mejores experiencias y las peores experiencias. Pues me ha tocado desde que, por ejemplo, mi mejor campeonato del mundo juvenil, nos mandaron dos semanas antes a Chiba, Japón, el mundial era en Beijing, nos mandan a Japón tres semanas, centro de alto rendimiento de lujo, con spa incluido, todo incluido, o sea... Mamalona, sí. Sí, lo disfruté muchísimo, nos dieron un chorro de uniformes, fue mi mejor viaje, mi mejor evento, mi mejor resultado. Y he tenido eventos donde he llegado a medianoche, un día antes del evento, en un camión seis horas que se descompuso, donde no había aire acondicionado, estábamos a 34 grados y que al día siguiente fue más como, compite para ya regresarnos, ya me quiero ir, o sea, no me importa ni cómo me va a ir. Calvario. Sí, me ha tocado, de esas dos escenarios, in between alone, de todo. Muy bien, muy bien. Migratoriamente hablando, un deportista de alto rendimiento, de élite, viaja con un pasaporte normal. Sí. Tienes el mismo, entras como turista. Sí, como turista. ¿Cómo es esa parte? Pues, como turista, sí, yo nunca he tenido problemas con visa y pasaporte, porque lo voy renovando, te ayuda mucho que la federación, si es tu primera vez, te mande una carta de selección nacional, todo esto. Pero ya una vez que tú vas a los eventos, y sobre todo si llegas con la selección, con el uniforme, ah, pásale, nunca he tenido, digamos... Nunca has tenido inconveniente de eso, migratoriamente hablando. Una vez me fui a vivir a España a entrenar y me pasé un día. Tienes como una prórroga de ciertos días cada cierto tiempo, y eran 180 días y yo estuve 181. Estuve que estar yendo al consulado en Madrid como para resolver eso, pero ya que vieron que no lo hacía como por quedarme a trabajar, o sea, se me olvidó y... O sea, no sé, la federación se les olvidó y nos pusieron el vuelo un día después. ¿Todavía está el consulado ahí por el Santiago Bernabéu, por esa área? Sí. Sí, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Oye, este... Bueno, no sé, yo fui hace 10 años, entonces no sé. Ah, sí, sí, yo también. Según yo estaba por ahí, porque así conocí el estadio. Es que te pregunto, porque a mí en una ocasión, tío, fuimos a unos torneos a Bolivia y me dieron visa boliviana, y ya después de ahí ya todos los aeropuertos de Estados Unidos me paran y me dejan así siempre. ¿Qué tienes que hacer con esta visa y todo eso? Entonces, supongo que a veces que tienes visas no gratas para muchos países, ¿no? Sí. Oye, por ejemplo, lo que te decía, yo creo que una de las cosas más bonitas que tienes, que te da la satisfacción del deporte, es sin duda conocer lugares que muchas de las veces, pues nunca te pudiste haber dado cuenta que... Imagínate estar en ese lugar de Japón, que dices, oye, pues, ¿qué onda, Kiko? Nunca en la vida me había imaginado. Me había imaginado ir a Villanueva o a Ojo Caliente o algo así, ¿no? Pero qué satisfacciones te ha dado el deporte de conocer otros lugares que dices, órale, mira, me quedé con el ojo cuadrado. No te podría decir como algo en específico, todos los lugares a los que he ido gracias al deporte son lugares que nunca pensé conocer. Yo creo que de lo que más me ha impactado es la gran mezquita en Abu Dhabi. Yo veía las fotos y decía, está editado. Muy bonito. Y creo que otra cosa que me impactó mucho fue la muralla china. Yo no sé qué me imaginaba, pero no era, o sea, no es como yo me lo imaginaba. Ahora me fui en Guaraches y yo dije, ah, pues sí, o sea, yo pensaba que era como una, pues así una muralla, así un caminito, subes unas escaleras y ya caminas por la muralla. O sea, no sé, no sé qué pensaba yo. Y cuando la vi, sí fue muy impactante, muy empinada, definitivamente no es para ir en Guaraches, yo iba a Guaraches. O sea, y la gente me decía, ¿qué no pensaste que iba a ser? Y yo, sí, pero no sé qué, no sé qué pensé, no me imaginé que fuera así. Creo que sí me sorprendió mucho eso. Sí, y por ejemplo, el entorno existe, por ejemplo, supongo que entre, como en cualquier ámbito de la vida o del deporte, entre ustedes mismas se empiezan a conocer, o sea, entre tus compañeras competidoras. Sí. ¿Tienes relaciones así con compañeras tú ellas de otros países? Sí. ¿Te frecuentas? Sí. ¿Cómo es la convivencia? Tengo una de mis mejores amigas que es de Estados Unidos, la conocí allá a los 16 años, y ella tiene 10 años que no hace deporte, y voy a su boda, y ya viene a eventos, o sea, nos seguimos viendo, amigas de Colombia o de España, de cómo estás, fíjate que me pasó esto, a veces hasta incluso que vas a competir y tienes dos semanas de un país a otro, oye, te voy a ver, sí, ven, sí haces amistades bonitas, sí las frecuentas, sí convives con ellas cuando se puede, al final están en el mismo proceso que tú y te entienden y está padre. Decía nuevamente Armando, el de Leveres, que la mejor amistad se hace en la cumbre, supongo que en el tema de la rodada, este, también, este, pues, todos traen un mismo fin, ¿verdad? Sí. Y todas se compiten. Hay un tema que surgió en los pasados Juegos Olímpicos con esta Simona Viles, ¿sí, verdad? Simona Viles. Simón Viles. Viles, disculpa. Este, en donde ella renunciaba por temas de problema de salud mental, o también hay temas de acosos o abusos sexuales que también ha habido y se han descubierto mucho en este entorno deportivo. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Yo la admiro mucho. Creo que lo que hizo no fue fácil. Siempre, cuando pasas por una situación así, te enfrentas a dos monstruos, a tu agresor y al público, porque sabes que siempre va a haber una opinión dividida, siempre hay polémica y lo de la salud mental, pues es un tabú muy grande también. Y yo creo que el abuso y lo mental pues van de la mano. No mucha gente cree el problema por lo que estás pasando porque no es algo tangible, no es algo que puedas ver como una herida de que te estoy viendo la cortada. No. Creo que sí fue un parte, algo es muy importante para las mujeres el poder decir, no solo para las mujeres, también para los hombres, el poder decir mentalmente no estoy bien. Porque siento que hay mucho estigma sobre si eres mujer, es que eres emocional, es que estás... hormonal. Estás en tus días. Y si eres hombre, no seas débil. Eso es de... No sé, siempre hay comentarios. Y me agradó mucho que lo hiciera y que no se dejara de las críticas. Yo como mujer no juzgo a las personas que no han podido dar ese paso para hablar o para comunicarlo. Creo que todos tienen su proceso. y si tú en tu proceso crees que puedes ayudar a alguien más, adelante. Si tú crees que no estás lista para ayudar a alguien más, no pasa nada. Sí. Fíjate que en tu caso practicas un deporte individual y pasas mucho tiempo sola. Sí. Tanto a mar abierto, en las corridas, en la bici, rodando. ¿Cómo controlas tu mente? Pues me ha pasado de todo. Me ha pasado donde no lo controlo y estoy sola y abandono la competencia y me dan ataques de pánico, de estrés. Me ha pasado que me dan los ataques y una compañera de la selección me ve y me agarra la mano y vamos, te saco y al final superas la competencia. He estado en esos eventos acompañada de un proceso psicológico. He estado sola sin un psicólogo de mi mano. Creo que lo mejor y lo más sano es tener un psicólogo con el que puedas hablar y que esté tu espacio seguro porque he tenido psicólogos donde me he dado cuenta ya muy tarde después de muchos años que no eran mi espacio seguro, que me sentía juzgada, que me regañaban y más que un avance me agarraban para tenerme ahí sin ni para adelante ni para atrás para hundirme y cambio de psicólogos y de repente veo que hay más opciones, que es un lugar seguro, que puedo platicar de cualquier cosa. Entonces, yo creo que sí es importante tener un psicólogo pero saber qué psicólogo tener, no porque sea psicólogo quiere decir que te va a funcionar. No, y no con eso también queremos satanizar la labor de un psicólogo sino que como en la labor académica a lo mejor tú tienes maestros con los que te sentiste mucho más cómodos que el que te explicaba mejor, el que te hallaba el modo, el que te ejemplificaba o etcétera. O sea, es lo mismo, ¿no? Con una parte psicológica, ¿no? Sí. Como te digo, he pasado por varios psicólogos, muchos no me han acomodado y hay otros que digo, aquí es. Pero ya la hallaste. Ya. Bien. Oye, ¿consideras que lo que tú has hecho hoy en día abre las puertas a que otras mujeres se animen a abrirse paso o sea, como mujer, o sea, en el ámbito de la mujer, ¿consideras que hay, que lo que estás haciendo abre paso a otras mujeres para que lo hagan? No. Yo hago esto porque mi mamá me apoyó. Creo que hice buenas cosas en el deporte. Creo que dejé piedras en el camino, las suficientes piedras en el camino para que empiece a pavimentarse para las nuevas generaciones, pero no creo que sea suficiente. No creo que una medalla olímpica, no creo que un primer lugar le abra las puertas a alguien más. Creo que lo que le abriría las puertas a alguien más es lo que yo haga con ese resultado. Yo conozco muchas atletas acatecanas que han tenido excelentes resultados y no he visto que haya sido un cambio en su deporte. No veo que haya más corredoras, más tenistas, más de aquí y de allá. No veo eso. Veo las piedras tiradas en el camino, pero no tienen un orden. A mí me gustaría que con las piedras que estoy dejando, cuando me retire, poder empezar a pavimentar ahora sí el camino para esas niñas chiquitas. No sé cómo explicártelo, no creo que el resultado haga el camino, pero lo que hagas después del resultado, sí. Entonces, yo podría bien ganar Juegos Olímpicos en París y no va a significar absolutamente nada para las niñas acatecanas. No va a hacer diferencia alguna en todas las familias que tienen niñas chiquitas para hacerlo. lo que yo decida hacer con esa medalla olímpica o no medalla olímpica, sí. Conferencias, talleres, fundaciones, organizaciones, alianzas con el Instituto del Deporte para que esas participaciones se conviertan en foros, en las primarias. Eso sí, deja un camino. Sí, porque mira, decías, a ver, no necesariamente yo que gane una medalla y quiero poner el ejemplo de Soraya Jiménez en halterofilia. Después de ahí, ¿qué ha pasado? Nada, ¿verdad? O sea, considero que vienes tú, no siempre esa es la ruta para que se desdoble o se potencie el deporte en turno. Sí creo que nos hacen falta más mujeres en el deporte, pero nos hacen falta más mujeres legislando. ¡Órale! Eso es lo que nos hace falta. A ver, ya, o sea, en puestos más políticos. Sí. Por ejemplo, en la Federación de Triatlón tenemos la Comisión de la Mujer, está Nelly Becerra, Claudia Berinstein, las quiero mucho, me han apoyado bastante, pero yo no veo que hayan tenido un acercamiento con las mujeres elite sobre nuestras necesidades. Nunca he visto un programa porque mi equipo es de muchos infantiles y tenemos muchas niñas infantiles en nuestro equipo y no he visto que haya un solo programa sobre pláticas a lo mejor la menstruación y el triatlón. como cambios en tu cuerpo femenino y el triatlón. No veo que hayan programas para niñas en las pruebas infantiles donde vayan a las escuelas. Aquí en el deporte no veo que los institutos hagan algo por ir a las primarias a encontrar talentos para correr, para la bici, que hay equipos de ciclismo varoniles. No veo que alguien diga vamos a darle la oportunidad a un equipo femenil y lo vamos a mandar a tal vuelta o a tal competencia. Y eso es lo que necesitamos, que se ponga en la ley que tal presupuesto va a ir dirigido a estos eventos femeniles. Va a haber esta ley de protección contra el acoso sexual infantil, el acoso de los entrenadores que se da mucho en Zacatecas. No veo que haya un apartado o un departamento en los institutos donde tú puedas ir y decirle a la mujer ¿sabes qué? No estoy cómoda con esta entrenadora en el gimnasio. No veo nada de eso y no veo a mujeres intentando legislar esos cambios. El cambio no viene de la medalla, viene de la ley. Fíjate que gran tema, gran, gran tema. Las cosas no... Yo te ejemplifico nuevamente en esta actividad de podcast tienes mucha relación con muchos puntos de vista y hace poquito hicimos podcast con Salma Luevano que es la primera diputada transgénero en el país y yo le decía que por qué la importancia de aceptarlo en la ley y ella te da la razón dice es que si no lo pongo en la ley no va a pasar. Un ejemplo, en triatlón se acaba de hacer una controversia porque quieren aceptar a las mujeres trans a participar en procesos olímpicos y la federación simplemente dijo necesito que me mandes tu postura y que te unas a la postura de la federación la cual es no. El caso de Estados Unidos Estados Unidos se lavó las manos y dijo ¿está Lía Tomás? Sí. Y pobre Lía Tomás o pobre es de las deportistas que quieran competir trans porque al final todo cae sobre ellas y nadie quiere hacer el trabajo difícil que es legislar. Te vas a equivocar sí, es un tema nuevo pero legislando es como vas a ir aprendiendo vas a ir escuchando ¿sabes qué? Esta ley no me convence la vamos a modificar aquí hasta que encuentres ese punto. Es muy fácil decir sí es muy fácil decir no pero es difícil legislar y eso es lo que nadie quiere hacer tanto mujeres trans mujeres biológicas niñas niños todo a cambio que tú quieras hacer legíslalo ponlo en la ley de otro modo no cuenta. Sí porque a la buena de Dios pues no te acabaron el mundo está lleno de buenas intenciones pero nada más. Exacto, gran tema gran gran tema porque de ahí yo creo que me matas la pregunta de decir qué faltan en el país para hacer tener un deporte élite yo creo que es tener mejores programas de política pública para el deporte que las personas en las federaciones estén ahí por preparación y no por resultado hay muchas personas en la federación de triatlón que fueron a Juegos Olímpicos y están en puestos donde no entienden nada no porque fuiste a Juegos Olímpicos puedes hacer el cambio entonces es lo que yo te digo yo puedo ganar la medalla y la piedra va a quedar ahí arrumbada en el camino sin o sea no va a servir de nada es una piedra más sí lo que necesitamos es alguien que sepa qué hacer con esas piedras de hecho ha sido el tema en la Conade con la llegada de Ana Guevara decías pues Ana Guevara medallista olímpica mexicana referencia y bueno no ha pasado gran cosa al contrario se ha disminuido la participación de México en los Juegos Olímpicos y luego no recuerdo el nombre de a partir de este nuevo siglo creo que en Bellín 2008 fue donde hubo mayor participación de mexicanos y fue alguien administrativo o sea estuvo alguien no recuerdo su nombre que estuvo en la parte administrativa era como más político y le dio buena administración yo no recuerdo el nombre pero bien dices tú no porque tú hayas sido un gran deportista seas un gran administrador del deporte mexicano es correcto sí más o menos sí ¿verdad? muy bien muy bien ¿qué viene para ti? ¿qué agenda traes? dices que te estás preparando nuevamente ¿qué traes en mente? bajar de peso ¡ay! peso más no la gente obviamente para una persona normal sé que estoy en un buen peso para el nivel competitivo en el que quiero estar sé que me falta entonces no me voy a presionar como lo he dicho en muchas entrevistas cometí muchos errores en los ciclos olímpicos pasados y este ciclo estoy aprendiendo de eso llevándomelo con calma y disfrutando del proceso más que presionándome con el proceso ¿cuál es la vida activa que tienes como teatleta? o sea dices que a ver yo para no sé todavía tengo oportunidad de ir a París o me quedan ¿cuántos ciclos olímpicos? ¿cómo es la vida? me estás acorralando a un callejón en el que sé que no tengo salida mira ese es un tema que yo platico mucho con mi familia yo pienso que a lo mejor en las próximas semanas o meses voy a dar una noticia sobre mi futuro deportivo pero a mí me queda muy claro que si tienes 30 años o más de 30 y sigues necesitando de copas continentales para subir en un ranking creo que la respuesta está clara sobre qué tienes que hacer yo estoy disfrutando mucho donde estoy ahorita no me estoy presionando por justamente lo que te estoy comentando estoy más en un punto de mi vida donde quiero saber qué hacer con las piedras que he dejado en el camino que seguir aventando rocas a lo puro tonto lo que hice estoy muy satisfecha creo que soy de las mejores atletas del estado si no que del país también y ahorita lo que quiero es dejar un legado para las niñas de mi equipo los niños de mi equipo esa ahorita es mi prioridad si se da juegos olímpicos qué maravilla no me cierro a esa posibilidad pero ya no es mi objetivo principal tengo otras aspiraciones tengo otras pasiones y hay sacrificios que ya llega un momento donde ya no estás dispuesto a hacerlo la recompensa ya no es tan satisfactoria que ya no vale la pena ese sacrificio y yo ahora siento que hay cosas que hay mejores cosas y puedo aportar más al deporte y a las mujeres del otro lado desde otro punto desde otro punto desde otra trinchera entonces ahorita estoy estoy planificando cómo puedo lograrlo cómo puedo seguir aportando al deporte mexicano más que con un resultado con otras cosas a ver poner la balanza poner en la bolsa a ver toda la experiencia que acumulé hace rato decías y me pareció interesantísimo y a veces le hablaba a mis amigos oye traigo este contrato este qué hago ya sabes oye cómo buscar patrocinadores cómo generar una agenda correctamente entonces de ese punto ponerlo a la disposición de los nuevos talentos ¿verdad? claro ¿verdad? este vamos a pasar a una sección bien padre padrísima que te voy a hacer unas preguntas déjalas como aquí que nos traigo la mano en donde no tienen respuestas malas ni buenas pero las puedes desarrollar a ver un segundo ¿son preguntas rápidas? no no porque soy mala muy mala con preguntas rápidas no no son preguntas así bien padres que no no tienen respuesta buena y mala las puedes desarrollar sin ningún problema ahí te va viene ¿con quién te gustaría tener una foto? vivo muerto muerto vivo a toda mi familia completa los que ya no están sí pero esa es la típica respuesta pero bueno es valida es valida con toda tu familia pero ¿con quién más? ¿con quién más? me gustaría mucho yo creo que Michelle Obama ¿con Michelle Obama? sí órale ¿qué te gusta de Michelle? creo que es una mujer que ha sabido llevar su política pública muy bien y creo que podría aprender mucho de ella bien ahí te va ¿cuál es tu refrán favorito? no sé ¿no tienes? no camarón que se duerme se lo lleva a la corriente soy muy inmensa se me han ido muchas oportunidades por dormida sí me dijiste ¿verdad? sí qué baña soy muy despistada ahí va ¿qué te hace enojar? no voltees para atrás es que atrás ya está su novio que me hace enojar las injusticias las injusticias en general o sea no a lo mejor suena muy trillado pero las injusticias desde que regallen a mi sobrina porque se le cayó el pollo y o sea cosas así soy muy sensible soy una persona que me gusta dar amor y eso me enoja mucho cuando siento que alguien está siendo tratado injustamente o una situación no es justa me molesta órale va te la valemos este ¿qué cambiarías de tu vida? mis finanzas soy muy mala en las finanzas gracias a Dios ya tengo alguien que me ayuda él es muy bueno en las finanzas yo no me gustaría poder regresar el tiempo y haber gastado menos más estratégico sí compré muchas estúpides no bueno pues no te quedas mis finanzas eso bueno no te pregunto qué para no balconearte muy bien ¿cuántos amigos tienes de verdad? yo creo unos cinco y son muchos sí eres más de grupos cerrados tengo muchísimos amigos muchos conocidos gente a la que si tengo un imprevisto o le puedo a las tres de la mañana necesito que me prestes cien mil pesos y una pala y una bolsa negra dos a los que podría llamarla nunca voy a hacer esa llamada obviamente o sea cualquier tipo de problema que tenga así que tuviese que llamarle a alguien creo que una o dos personas nada más muy bien a ver si pudiera ser un superhéroe o tener un superpoder ¿cuál sería? viajar en el tiempo tal vez para adelante o para atrás para ambos bueno las leyes de la física dicen que no puedes ir para atrás solo para adelante pero me gustaría eso o leer mentes porque comunicóloga chismosona eso muy bien muy bien a ver ¿qué te preocupa del futuro? morirme morirte qué angustia tengo sí bueno pues pues algún día te va a tener que pasar por eso mira y me lo dices y ya me está doliendo la panza veo en la televisión se está acabando el agua me duele la panza y él está de testigo me dan ataques de pánico porque digo me voy a morir y veo se acerca meteorito y me angustio terrible porque me voy a morir cambios climáticos me voy a morir y me angustio así todas esas cosas me angustian porque pienso que me voy a morir o sea sí me voy a morir pero me angustia estar pensando cómo me voy a morir órale qué interesante de quién eres muy fan que no sea Michelle Obama no sé ayúdame no sé de algún grupo algún artista algún deportista este de alguien que no digas tu papá tu mamá tu hermano de tu vato al número uno no pero me gustan seguir a muchas personas si referentes deportivos por ejemplo de quién eres muy fan deportivamente Vanessa Fernández es una triatleta portuguesa que lo tenía todo todos los récords posibles y el día de Juegos Olímpicos quedó plata se separó de su novio a punto de casarse y el declive y yo mi corazón con ella tengo escritor Mario Vargas Llosa es mi escritor favorito por siempre he leído casi todos sus libros y no sé músicos no tengo alguien que diga pagaría 20 mil pesos por verlo pero me sé todas las canciones de Britney Spears todas de Britney sí eso bien ahí te va otra si fueras un animal ¿cuál serías? un elefante o una ardilla ¿por qué? pues las ardillas son bonitas y los elefantes tienen memoria fotográfica y creo que eso es interesante bien esa es buena ¿cuál es tu mayor manía? ¿qué te obsesiona con que hay esto? no se me ocurre alguna en específico cuento todas las escaleras siempre que subo una escalera las cuento si algo está ah ya sé que no me gusta sentirme chueca si si me rasco aquí tengo que rascarme acá y a lo mejor ahorita en el video no sé si se note estoy aquí y si me hago así con el dedo tengo que hacerme en el otro neta y luego me tengo que picar todas las uñas y si me pego en un pie busco pegarme en el otro porque si no siento que estoy chueca si limpio un lado limpio el otro porque estoy chueco órale qué interesante muy bien mi psiquiatra no dice lo mismo pero bueno ya sé bueno después lo traemos cuál es el sueño más raro que has tenido sueño cuando tú duermes no voy no acabo tengo muchos sueños muy raros pero el más recurrente que luego uno sueña lo mismo soñaba mucho que estaba en situaciones como de peligro y quería gritar y no salía mi voz sí pero uno que me saca así de quicio me frustra me arruina mi día cuando lo sueño que quiero ir corriendo ya sea en una competencia por el carrito los helados por lo que sea floto entonces voy corriendo empiezo a flotar y empiezo a nadar en el aire y no me muevo y entre que no me muevo me frustra mucho porque entrenado y corro y no hago nada y lo sueño mucho claro bueno ¿dónde conociste a tu pareja? ay en el estadio corriendo sí bueno la ley de la vida ¿qué habilidad tienes que nadie se imagina que tuvieras? canto precioso así no canto horrible no sé sé tocar el órgano bueno tocas bien el órgano no no lo toco bien sé tocar el órgano no lo toco melodiosamente no sé no sé si tenga otras habilidades así como que arreglas cosas armas cosas pongo uñas sé que no es una habilidad a lo mejor impresionante pero bueno pero nadie se le imagina que lo haces no sé no sé si se lo imaginan o no pero creo que es algo ahí va muy bien muy bien ¿tienes alguna superstición antes de competir o alguna cábala? en triatlón no nunca he sentido que haga algo o si no hago algo algo va a cambiar ¿no? pero en atletismo tenía mucho que si no me peinaba para el lado contrario me iba mal porque según yo el viento me iba a ir frenando y siempre yo me peino para la izquierda y cuando compito me tengo que peinar para la derecha cuando solo atletismo porque si no siento que me voy a ir mal ¿en serio? orale está interesante ¿qué harías si te ganaras la lotería? pagar las deudas de mis papás y luego las mías y ya después veré muy bien muy bien ya para ir cerrando platícanos una atleta como tú de alto rendimiento que está muy metida en este entorno ¿cómo ve al país? ¿cómo ve a su entorno? ¿cuál es tu punto de vista? en una época donde es muy difícil ser políticamente correcta creo que así como la frase de que aceptamos el amor que creemos merecer tenemos el país que merecemos a lo mejor no todos por igual a lo mejor unos merecen más que otros las situaciones en las que estamos pero sí creo que todos y cada uno somos partícipes de la situación de la inseguridad del narcotráfico de todo a lo mejor yo podría decir otras personas yo qué culpa tengo yo no consumo yo esto pero al final conoces a alguien que sí pasas ciertas circunstancias porque conoces a la otra persona no eres tan solidario con tu compañero por la envidia al final somos el país de los cangrejos y por muy buena persona que seas los seres humanos tenemos sentimientos negativos y es normal entonces creo que el mexicano en general controla menos esos impulsos negativos y al final todos somos partícipes de eso la situación no te sabría decir cómo veo al país las clases sociales creo que todos tenemos si hay una diferencia de perspectivas obviamente una persona de una clase social alta no va a ver la misma perspectiva que uno de clase social baja y estaría mal de mi parte hablar desde mi privilegio porque sé que mi realidad no es la realidad de la mayoría del país entonces no me correspondería a mí decir cómo veo al país porque sé que soy parte del grupo a lo mejor no de los súper privilegiados pero sí de las que tuve más oportunidades que la mayoría claro tú que has tenido la oportunidad de estar en muchos países muchos continentes a lo mejor en todos si le pudieras robar algo a alguien me refiero a un país como que mira a mí me hubiera gustado que esto estuviera en mi país también o esta actitud que tienen en este país me encanta ¿cuál sería? Japón la educación totalmente la educación en general los educan para tener buenos valores para no robar para ser respetuosos para ser limpios respetar a los mayores sé que a lo mejor tiene muchos problemas de depresión de suicidios abuso laboral no sé si racismo pero la educación ha hecho que Japón ha crecido las últimas décadas y creo que eso me gusta ¿y lo que más te gusta de tu país que no ves en otros países? ay ese compañerismo o sea yo puedo estarme agarrando el chongo con las de la selección por ejemplo pero una se cae y estamos todas de mitoteras en el hospital una ocupa esto y ahí estamos todos gente que mi bici se ha descompuesto y totalmente extraña llega usa la mía o sea ¿quién te va a decir usa la mía? el mexicano nomás eso es algo que yo veo que otros países no tienen esa ese amor ese cariño esa sí ese sentido como de calidez yo no lo he visto a nadie más sí ya por último te nos casas sí ¿ya lista para entrar a esta nueva etapa de tu vida? ya ¿cómo te la imaginas? a ver platícanos pues realmente ya llevamos seis años y medio juntos vivimos juntos casi desde un poquito antes del año claro entonces porque este 14 pasado 14 de febrero te entregó el anillo llevamos comprometidos ya casi un año ah ya 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 fue algo muy maduro me enorgullezco de los dos una plática muy madura sobre qué queremos a dónde queremos ir y ya este este en febrero ya fue la parte romántica ¿verdad? fue más su regalo para mí sí porque pues él no la necesitaba tanto yo sí yo sí le dije yo quiero esto me emociona mucho poder implementar lo que he aprendido de mi familia en esta nueva familia me gustaría mucho poder romper moldes que creo que necesitan ser rotos de mi parte adoptar nuevas tradiciones nuevas no sé dinámicas eso me emociona mucho soy fiel creyente de que matrimonio uno para toda la vida no veo mucho cambio a lo mejor en la dinámica todavía pero estoy muy contenta de que podamos experimentar juntos otras etapas de nuestra vida que ahorita no hemos podido experimentar muy bien ya por último otra vez veo que estás muy activa en redes en el tema de una no sé si sea labor social de un activismo a favor de los libros este no sé si nos puede platicar un poquito eso pues realmente estoy haciendo espacio en mi cuarto este en mi casa tenía mucho el hábito la lectura hace bastante tiempo yo era una niña rarita por eso me hacían bullying yo creo en la primaria iba a clases de arte pintura música me leía 50 libros al año por supuesto que era la niña rata buleada del salón no me sorprende y perdí el hábito dejé de leer hace más de 8 años y tengo una amiga que lee bastante que es una de esas personas a las que le llamaría a las 3 de la mañana y me ha estado motivando a leer a leer entonces tengo muchos libros que ya leí o que compré en su momento y no leí y ahorita ya no se me antojan entonces pues estoy viendo si me lo cambian o o qué onda y pues siempre es bueno fomentar el hábito de la lectura y cómo pueden la gente que le interese que digas oye yo te quiero cambiar hice una página en instagram se llama el orfanato de los libros ándale el orfanato de los libros porque son libros que ya cumplieron su misión conmigo y están en busca de una nueva familia que les dé sentido a su vida eso pero es puro cambio es venta o es cambio a cambio a ver qué se me ocurre ustedes escribanme y ahí vemos qué hacemos el orfanato de los libros muy bien pues adriana te agradezco mucho hay muchos temas que todavía quedan pero nos da para tiempo de otra plática después ya que estés más casada a ver cómo te va muy bien te agradezco mucho que hayas aceptado la plática que nos hayas platicado un poquito de ti de lo que es el triatlón de las cosas luego que de repente uno no se imagina qué tiene que hacer para llegar hasta allá y pues muchas gracias por la apertura de este diálogo gracias la invitación para tener un espacio se los agradezco te vamos a ver de legisladora o no no lo sé como mencioné soy partidaria de que las personas en los puestos políticos estén preparadas yo soy licenciada en comunicación tengo administración de empresas maestría en administración de empresas si me lanzara para legislar algo obviamente me gustaría tener a lo mejor una maestría en ciencias políticas un diplomado yo creo que no basta tendría que empaparme un poco más del tema político porque las leyes tienen su ley y soy instructivo de uso de ley son cosas que desconozco por supuesto que me gustaría a lo mejor desde una organización poner un poquito de mi parte mientras no están mis planes porque creo que para hacerlo hay que prepararse y ahorita no me siento preparada para hacer ese cambio que me gustaría hacer pues conozco un gran consultor igual te voy a pasar su tarjeta excelente para que te ayude nuevamente muchas gracias a todos los que llegaron hasta este momento les recuerdo que estamos en todas las plataformas youtube spotify tiktok instagram todas 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 en donde puedan encontrar las piezas de este gran podcast o bien en su totalidad nuevamente muchas gracias por estar aquí muchas gracias Adriana y nos vemos en el próximo episodio adiós bye adiós